Seminario Permanente de Música y Género de la Facultad de Música UNAM Casa del Lago es un recinto universitario de la UNAM, de estos recintos justo que están fuera de CEU, pero pertenece a la Coordinación de Difusión Cultural, Cultura UNAM. Entonces nosotros lo que hacemos aquí ya históricamente, Casa del Lago tiene más de 60 años como centro cultural, porque antes fue un sitio de presidencia, de gobierno, luego fue un museo, luego fue un museo del automóvil y luego pasó a ser de la UNAM. Entonces lo interesante de este sitio es la ubicación que tiene, que es en medio del bosque de Chapultepec, eso le da una vista privilegiada y también una atmósfera muy especial, porque aquí nuestros foros son al aire libre. Y nos dedicamos sobre todo en esta gestión a hacer eventos que tengan que ver con disidencias sexuales, temas de género, nos estamos enfocando muchísimo. Programamos sobre todo y buscamos que siempre haya, si no un equilibrio, si un poquito más inclinada la balanza hacia programación donde el artista sean mujeres, porque hace mucha falta, y también por un tema de visibilidad. Nos dedicamos también mucho a apoyar a talentos jóvenes, latinoamericanos o internacionales, pero que sean nuevos talentos, que no estén muy vistos en otros centros culturales. Y hacemos también residencias artísticas internacionales, donde invitamos a figuras de artes visuales, de artistas del sonido, a trabajar aquí in situ durante dos semanas y desarrollar proyectos con artistas nacionales. O sea, que haya un intercambio internacional y nacional. Nos dedicamos muchísimo a programar cine, multidisciplina, tenemos un foro precioso allá, en donde tenemos muchos conciertos, cine al aire libre, cine musicalizado, y en la casa misma también tenemos un espacio de foro para conciertos de cámara, conciertos de música contemporánea, conferencias, etc. El concurso de canción feminista surge de una exposición muy grande que tuvimos el año pasado, curada por Julián Tivilo, que se llamaba En la calle y en la historia, y abordaba los 40 años que hay en México de historia sobre el feminismo, una revisión histórica de esos 40 años del movimiento feminista. Entonces, se abordaban sobre todo dos archivos muy importantes, el de Ana Victoria Milagros y el de Producciones y Milagros, que tienen carteles, fotografías, coberturas de marchas, movimientos, etc. Y dentro del archivo lo que se encontró fue un cartel de un primer concurso de canción feminista, más o menos por los años 60-70. Eso fue algo que encontraron y que les pareció maravilloso, y nosotros en Casa del Lago, para acompañar las exposiciones, siempre hacemos un programa público de actividades. Tuvimos gigantografía, talleres de paystop, de tejido en fotografías, pero una de las grandes cosas que quisimos rescatar fue esta cosa del concurso de canción feminista, porque nos parece importante hacer este cuadro o esta fotografía sonora de lo que está pasando en los movimientos y replicar esto nos pareció como una gran oportunidad de saber qué está pasando con las canciones feministas en México. La convocatoria se lanzó para que participaran mujeres o disidencias sexuales que se identificaran con el género femenino y que trabajaran con canciones donde su creación, sus temas o la forma en la que la realizaron tuviera que ver con el apoyo o tocar a temas que tuvieran que ver con los movimientos feministas que hay en México y el mundo, porque este concurso lo hicimos de manera internacional. O sea, la convocatoria salió a nivel internacional, nos llevamos sorpresas, por supuesto. En el primer concurso recibimos 52 canciones y nos llamaba mucho la atención que la mayoría eran del género hip-hop, rock, pop. Pero en este segundo concurso, que vimos que era muy importante repetir, recibimos 56 canciones internacionales, muchísimas, esta vez sí el alcance internacional fue notorio, y también la variedad de géneros. Recibimos corridos, sonjaros, rock, pop, no recuerdo si metal o no, pero bueno, ya hubo una variedad muchísimo más amplia en este género. Y también los temas variaron muchísimo. En el primer concurso hablaban mucho sobre las marchas y la lucha en la calle y demás, pero en este segundo periodo, o en esta segunda convocatoria, ya hablaban más bien sobre temas médicos, memoria a compañeras caídas o desaparecidas, también un tema como de autocuidado y cariño a una misma, en fin, los temas fueron variando y esto creo que es también lo que nos ha impulsado a seguir con este proyecto, porque de verdad es como si fuera una fotografía histórica de lo que está pasando con los movimientos año con año y cómo va avanzando también el mismo movimiento. En la primera edición de este concurso hicimos una colaboración muy grande con la Cátedra Rosario Castellanos en Arte en Género, Música UNAM, Radio UNAM y Violeta Radio. Y lo que hicimos fue lanzarnos al vacío, es decir, abrimos la convocatoria sin saber qué iba a pasar, sin realmente saber qué podíamos esperar. Fue el primer año del regreso de la pandemia, que eso también fue muy interesante, no sabíamos si la final sí la íbamos a poder mantener de manera presencial o no. Y el asunto es que recibimos 52 propuestas, fue una grandísima sorpresa, no nos esperábamos para nada eso y nos encantó ver la variedad y la calidad de las canciones, como muy trabajadas, muy pensadas y sí, sobre todo, tocando temas muy interesantes que tampoco nos esperábamos. Había, por ejemplo, una canción que hablaba del BPH. Nadie se iba a imaginar que íbamos a recibir una canción sobre enfermedades, en fin. Y las finalistas fueron también de fuera de la Ciudad de México, que eso nos pareció muy valioso. Una de ellas era de Saltillo, otra de Tlaxcala y otra era venezolana, pero vivía aquí en México. Entonces, la convocatoria lo que hacemos es, al final, las canciones que quedan finalistas se presentan en vivo ante el jurado que formó parte de ese primer concurso y les damos a cada una un tiempo de soundcheck, pruebas y demás. Las viajamos desde Saltillo, Tlaxcala y, bueno, la de Venezuela aquí vivía. Entonces, el tercer lugar fue la Laura Guevara, que es la chica de Venezuela, que era una canción más como de música de raíces, folclórica. El segundo lugar fue Prania Esponda, de Tlaxcala. Y el primer lugar fue María Lásfer, de Saltillo. Tanto María Lásfer como Prania Esponda se dedican al género del hip-hop, el rap, y fue espectacular ver cómo se transformaban en el escenario. O sea, llegaron como muy serias, muy introvertidas, pero se transformaban. Y eso también fue una cosa bellísima. Y que nos hizo repensar en que vale la pena continuar con este proyecto. Y fue ahí donde decidimos hacer el segundo concurso de canción feminista y lo empezamos a trabajar desde que terminamos con esa primera convocatoria. Ambos concursos están grabados por Radio UNAM y tienen su propia cápsula, que también era parte del premio. El premio es un premio económico y además la grabación de sus canciones en vivo. En esta segunda edición recibimos 56 canciones, con la diferencia de que había muchas más propuestas internacionales, y eso también nos voló la cabeza, nos emocionó muchísimo. Y estas propuestas hablaban también y abordaban otros géneros distintos a los de la primera convocatoria. Ya había más corridos, son jarocho, décimas, hip-hop todavía, rock, balada. O sea, el abanico de géneros fue más diverso, así como de los temas. También eran como un poquito más dolidos, más pensados, muchas canciones dedicadas a chicas desaparecidas o asesinadas. En fin, fue como también muy conmovedor ver cómo los temas cambiaron. Y también la calidad de las canciones. O sea, sí estaban un poquito más profesionales que la primera vez. Las ganadoras de esta segunda edición, finalistas, ganadoras, las tres, fueron Gabriela Bernal de Aguascalientes, que ganó el tercer lugar. Ella hizo algo muy interesante porque convocó a una serie de cantantes, casi casi que las invitó sin conocerlas. Estuvieron ensayando toda la mañana y en la final se presentaron juntas. O sea, fue una cosa también muy bonita. Yanina Boloñese, que es de Argentina, ella participó de manera remota, no pudo venir a México, pero bueno, también mandó un video y estuvo conectada todo el tiempo. Todo el proceso estuvo muy contenta porque ni sabía que había quedado finalista. Yo la tuve que buscar por WhatsApp para decirle, oye, no nos has contestado a tu correo, o sea, estás como finalista. En fin, participó con un video a distancia, fue el segundo lugar, y su canción se la dedicó justo a una amiga que fue asesinada por violencia de género. Y Jimena de Santiago, que fue el primer lugar, ella es mejor conocida como Shimbo, y lo que hizo Shimbo fue algo que nunca había hecho en su vida, porque ella se dedica al rap y al hip hop, se aventó a escribir una décima sobre las marchas feministas. Y eso también lo encontramos muy valioso. O sea, cómo este concurso invita y provoca a artistas que tal vez ya están medio consolidadas a hacer algo distinto. Realmente estas experiencias y ver cómo las finalistas, tanto en el primer concurso como en el segundo, no vinieron por el primer lugar, sino que vinieron a conocerse. Entre ellas, en las dos ocasiones se hizo una dinámica muy bonita, incluso con las participantes del jurado también, una dinámica muy sorora, si le podemos llamar, de mucha, muy fraterno. O sea, sí realmente es algo que nos dejó a nosotros como colaboradores y organizadores también, como esa semillita medio agridulce de qué bonito, pero también qué duro y qué importante es continuar con dinámicas como estas, para que las voces feministas sigan siendo escuchadas. Estamos muy lejos de que haya un equilibrio, en fin, de que esta lucha tenga que dejar de ser lucha. Y sí creo que proyectamos por lo menos un tercer concurso. También hemos pensado muchísimo en lo que se puede hacer con las propuestas que hemos recibido, no sé, grabaciones que se puedan dar a conocer, porque en el primer concurso las juradas nos decían es que son muchísimas canciones, no podemos descartarlas tan fácil. Entonces sí, es un archivo muy valioso que en algún momento tendría que ver la luz de alguna forma. Seminario Permanente de Música y Género de la Facultad de Música UNAM.